Tenemos más de 100 hoteles repartidos por todo el mundo. Si os habéis fijado, tanto los clientes como los trabajadores han dicho muy amables, muy sonrientes. El tema de la sonrisa en Riu es fundamental. El trabajador que no sonríe no tiene futuro en Riu. Siempre tiene que estar sonriendo. Por eso uno de los lemas es con el mejor de las sonrisas. Tradición, experiencia, calidad, servicio y estilo. Por eso intentamos diferenciarnos. Es una cadena familiar que ahora están los nietos llevándolas, de los que la fundaron. Bueno, llevamos más de 60 años trabajando en la hostelería. Y bueno, lo que os decía antes, ubicados. No sé si los mejores destinos, pero bueno, muchos destinos. Estos son los años que marcan las etapas fundamentales de la compañía. En el 53 se hace el primer hotel, que es en Playa de Alpalma, el Hotel Riu San Francisco, que ha sido reformado este año pasado. En el 85 hacemos el primer hotel fuera de las Islas Baleares, en Gran Canaria. Este hotel que veíais en el vídeo no es el Palmeras, pero es uno de Gran Canaria también. En el 91 hacemos el primer hotel internacional, en Punta Cana. Y en el 2010 hacemos, que somos muy novatos todavía, el primer hotel urbano en Panamá. A 31 de diciembre del 2014, este es el número de hoteles que tenemos, 105 en total, con el número de habitaciones, 90.000 camas y destinados en 19 países. Tenemos una plantilla de 27.800 personas, 4 millones de clientes, de los cuales el 90% son clientes que repiten. Esta es una de las ideas que tiene Riu, que el cliente repite. No solo repite él, sino sus hijos, sus nietos, toda la familia. Y ingresos de 1.600 millones de euros. Somos la 30 cadena en el mundo, según el ranking de Hotel Magazine. Y la primera en España por ingresos y la tercera en número de habitaciones. Estos son los puntos donde estamos situados actualmente. Como veis en América tenemos un montón de dedos. Desde que abrimos el primero ya seguimos la expansión por allí. Hasta que ya no nos quedaba mucha zona por descubrir y ahora ya estamos en Mauricio y estamos en Sirlac. Ahora mismo los hoteles que hay abiertos son los que vemos ahí. En México, como veis, hay un montón. En República Dominicana, Jamaica, Estados Unidos, Cuba. En Cuba hay uno que se ha vendido y no sé si el otro lo venderemos. En Cuba ya creo que dejaremos de estar. Pero bueno, de momento todavía seguimos. San Martín, Aruba, Bahamas, Costa Rica, Panamá. Como veis, varios en cada zona. En Sri Lanka la idea es abrirlo este año. Y Mauricio, que no sé si sale de aquí, también. Ah, sí, sale de aquí. Le mola. Bueno, estos son los tres tipos de hoteles que tenemos en la compañía. Está el Classic y Club de Hoteles, que están destinados para hotel vacacional 100%, para ir familias con niños pequeños. Hay un montón de animación, tanto para niños como para adultos. Están los Palas, que ya es otro nivel. Suelen ser hoteles menos familiares y más de solo adultos, que se lleva ahora esta palabra. Y el Riu Plaza, que es para hoteles de ciudad y hoteles de empresa. Esto define un poquito cómo es cada estilo de hotel. El Riu Classic, pues son habitaciones de decoración fresca, habitaciones confortables. Las típicas que te vas en el verano de vacaciones con tus padres y que te da un poco igual como sea el hotel. Prefieres que esté la playa y ya está. Ubicados en los mejores destinos vacacionales. Ideales, lo que os comentaba, para ir con la familia, parejas, con niños. Hay variedad de tipos de habitaciones y tradición a servicio. El Palace, que es una gama un poco más alta del Classic. Es un poquito más lujosa. Yo la primera vez que fui a un hotel de Riu, fue hace poquito, a pesar de que llevo años en la compañía. Y fui a un Palace. Y me sorprendió que la gente cuando iba a cenar, iban vestidas como ella. Yo fui un vaquero, una camisita. Y yo iba aquí, iba aquello, que parecía que iban a una boda. Y me subí a la habitación a cambiarme, claro. Pero que sepáis que no es que vaya así de estupenda para la foto. Es que van así, a cenar. Los clientes, tanto ellos como ellas, van muy arreglados en los palos. La oferta gastronómica es más extensa y más cuidada. Es diferente, ya no es todo incluido. Y si es todo incluido, es un servicio mucho más elegante. Está el servicio premium. Tiene una arquitectura y una decoración totalmente diferente a la gama Classic. El servicio es más adentro y más personalizado. Ideal para estancias románticas y clientes exigentes. Y el Río Plaza, que es de hoteles urbanos totalmente. Están dirigidos a viajeros de negocios. Son edificios mucho más modernos, con unas líneas mucho más blancas. Un gama de habitaciones. Servicios para el cliente corporativo. Instalaciones. Tienen muchas salas para hacer comisiones, reuniones y cositas así. Y bueno, actualmente estos son los de los ciudades que tenemos. Como os dije, todavía somos muy novatos y tenemos cuatro. Y uno de ellos todavía no está abierto. Uno se acaba de inaugurar ahora. Y el de Nueva York, pues dentro de unos mesecitos. Responsabilidad social corporativa. Esto estamos a tope ahora con esto. También está muy de moda en los últimos años. Y menos mal. Porque sí que estamos bastante concienciados con el tema de la responsabilidad social. Ahorro energético, proyectos de biodiversidad. Supongo que esto lo habéis estudiado en la formación que os han dado. Y me imagino que os han hecho bastante hincapié. Porque ahora hay que cumplir unas normativas y hay que estar ahí. Estas son las aperturas para este año y para el que viene. Mauricio, que ya está abierto. Se abrió el 1 de febrero. Los 3 de Mauricio. Es un complejo hotelero que tiene 3 hoteles. Que están... Son edificios independientes, pero realmente están juntos. En Bulgaria, en Túnez, el hotel de Túnez es un hotel que se ha hecho abajo y se ha vuelto a construir. No es que se haya hecho de nueva creación. República Dominicana, México, el de Sri Lanka. Que la idea es abrirlo en abril del 16, si el tema burocrático nos deja. Y el de Nueva York. Estas son las renovaciones que se han hecho tanto este año como el que viene. Las que están previstas. El Río Bravo, que está actualmente reformándose. El Tenerife. En Tenerife se van a reformar dos este año. El Mónica, en Andalucía. El Miami, que ya se ha reformado. Ya se ha hecho la apertura. El Tiquida, el Palas Aruba y el Negrí. El Palas Aruba y el Negrí. Gracias por ver el video.